Miki Dávila y Paloma Valencia se enfrentaron en redes sociales por reunión con César Gaviria. Su abuelo fue político de toda la vida. La periodista de profesión y la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático tuvieron un intercambio de publicaciones a través de X. El lunes 18 de noviembre de 2024, la senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial, Paloma Valencia, publicó una fotografía junto al expresidente y líder del Partido Liberal, César Gaviria. En su publicación, Valencia agradeció la invitación a la Convención Liberal y sugirió la posibilidad de un trabajo conjunto entre ambas fuerzas políticas. El mensaje difundido a través de sus redes sociales destacaba la intención de construir alianzas que fortalezcan la gobernabilidad en Colombia. Presidente Gaviria, muchísimas gracias por la enorme deferencia de haberme invitado a la Convención Liberal. Estamos listos para trabajar en un acuerdo que permita unir fuerzas y gobernar bien a Colombia. Colombia está cansada de la corrupción y de los discursos sin ejecutarías, indicó Valencia. El gesto de Valencia, en un contexto político marcado por la fragmentación y la búsqueda de coaliciones para las elecciones presidenciales de 2026, generó opiniones encontradas. La periodista Vicky Ávila respondió a la senadora a través de su cuenta de Etis. La respuesta de Vicky Ávila Tres días después, el jueves 21 de noviembre, Davila respondió al mensaje de Paloma Valencia con un comentario directo y cargado de críticas hacia la trayectoria política de la senadora y su familia. A través de su cuenta en redes sociales, la periodista cuestionó las alianzas con líderes tradicionales y señaló «Querida Paloma, llevas muchos años en la política. Tu abuelo fue político de toda la vida. Los colombianos ya saben que los políticos de siempre no les van a solucionar ningún problema. La gente quiere un cabrio y no hay fines que por apellido sean apoderados del Estado como si viviéramos en un feudo». Davila también criticó las alianzas con partidos tradicionales, asociándolas con el desgaste del gobierno actual. «Te deseo mucha suerte en tu proceso del Centro Democrático contra uno que otro del fin nieto del expresidente. Y suerte con el apoyo que buscas de otros partidos tradicionales que ayudaron a elegir a Petro, que las tienen sumidos en la corrupción», afirmó Davila. En un tono más personal concluyó, «Tú tienes mucha experiencia en la política. Yo no. Y no quiero aprender. Sobre todo no quiero aprender a robar, a transar con politiqueros y contratistas y a someterme como lo hacen muchos políticos». El mensaje de Davila desató un amplio debate en redes sociales con reacciones divididas entre quienes respaldaron sus críticas y quienes consideraron que éstas se apartan del análisis político para caer en ataques personales. La respuesta de Paloma Valencia La senadora Paloma Valencia respondió hora más tarde manteniendo un tono conciliador y dependiendo de su carrera política. En su respuesta hizo énfasis en la necesidad de buscar la unidad entre sectores políticos para enfrentar los desafíos del país. Querida arroba Vicky Avila H «Colombia quiere unidad para defender la democracia y sobre todo para tener un gobierno que logre solucionar los grandes problemas que tenemos. Esa unidad la seguiré buscando en beneficio a los colombianos, contigo y con todos los que quieran trabajar por una Colombia más grande y más justa», aseveró Valencia. Valencia también rechazó las alusiones a la corrupción en su trayectoria y la de su familia. «Mi carrera política, como la de mi familia, jamás ha tenido escándalos de corrupción. Mi relación contigo, como siempre, seguirá enmarcada en el respeto. Bienvenida a la política». El comentario de Valencia fue interpretado por algunos como un intento por reducir la atención y mantener el debate en términos propositivos, aunque no dejó de generar reacciones de apoyo y rechazo en el ámbito político y mediático. Nueva respuesta de Vicky Avila La periodista no tardó en responder a Paloma Valencia, Vicky Avila, afirmó que los políticos deben escuchar más a las personas y menos a los políticos. «Ahí te equivocas, querida Paloma. La unidad no es entre o con politiqueros y corruptos. Así están acostumbrados los políticos de siempre. Para ellos es como respirar ya un reflejo automático. Pero no se dan cuenta de que para realmente lograr una unidad que valga la pena y sea sólida y efectiva, se necesita escuchar más a la gente y menos a los políticos», aseveró Vicky Avila. ¡Gracias! ¡Gracias!